El Grupo Dagal está en el noroeste de México, cubriendo las ciudades de Mexicali, Valle, San Felipe, Tecate, Tijuana, Ensenada y San Quintín, en el estado de Sonora, San Luis, Río, Colorado y Puerto Peñasco. Dagal es una empresa con una trayectoria de más de 86 años en la región y dentro de sus cinco divisiones, Proveedora Galza es la empresa que por más de 40 años ha comercializado los lubricantes Philips 66 y Kendal. Proveedora Galza y Dagal participan activamente en toda clase de actividades que permiten fortalecer la marca y siempre hay un equipo de capacitación que asesora a sus clientes para un mejor desempeño en sus actividades y no simplemente se le considere una oficina de ventas. Este es un recorrido muy breve, testimonio fehaciente de participaciones diversas y donde la imagen de Philips 66 y Kendal están siempre presentes y de manera relevante. Gracias por ver el video. Proveedora Galza proyecta diariamente spots en los noticieros de las principales radios y televisoras de la región. Spots que difunden y orientan a una comunidad próspera y vigorosa las novedades tecnológicas de los lubricantes Philips 66 y Kendal. Proveedora Galza cuenta con Calcenter para una atención personalizada a clientes y seguimiento a todo el proceso de una orden para plena satisfacción del usuario. Proveedora Galza se siente orgullosa de ser distribuidor autorizado de Philips 66 y Kendal por más de 40 años. 40 años de lealtad cuentan.